La producción de hongos está a merced de los cambios climáticos. Este año tardó en llover y eso mermó la producción, señaló Mónica Sandoval Valdespino, directora de la XXI Feria del Hongo de Cengio, la cual se realizará del 10 al 12 de agosto en ese municipio. Sobre la feria, Rodolfo Quintana Trujillo, presidente municipal de Cengio, externó que esta feria se ha hecho ya casi mundial. Explicó que hace un año tuvieron una afluencia de más de 4.000 personas, muchas de ellas procedentes de otros estados y de otros países. Este año esperan superar esta cantidad. La directora de la feria manifestó que el evento nació bajo una preocupación de poder identificar los hongos para que no hubiera más envenenamientos. Dijo que en un principio eran ocho familias las que mostraban los hongos. Después fue creciendo y gracias a Marta Xochitl Flores Estrada, de la Fundación Produce, ayudó a que la expoferia alcanzara talla internacional, indicó. Las cuestiones climatológicas definen mucho la recolección de los hongos. Por ejemplo, este año, como lo comentaba don Octavio, pues está mermada porque las lluvias llegaron un poco tarde y hay ciertos hongos o ciertas especies de estos organismos naturales que requieren de una mayor profundidad de humedad para que puedan brotar. Entonces, cuando ellos no alcanzan esa humedad, no brota el hongo y por eso es que también se merma lo que es la recolección de los hongos. Todo el montaje que está dentro de nuestro corazón, de la feria, son silvestres. Ahí en la exposición no hay ninguno de invernadero. Todos brotan en los diferentes ecosistemas del municipio de Sengio. A su vez, Octavio Pérez Ortiz, organizador de la feria, dijo que el reino fungi es desconocido por la mayoría de las personas y ha estado olvidado y relegado a un segundo término. Expuso que como productor ha sido un gran reto fortalecer, crecer y adquirir conocimiento sobre esta materia sobre especies no tradicionales de cultivo que comúnmente se encuentran en el mercado. Hay otras empresas que empiezan a hacer el envasado, a lo mejor de una manera artesanal o de una manera rústica, que no cumple con todos los lineamientos de sanidad. Muchas veces puede ser el envasado, ¿verdad? Si agarramos y tenemos un envasado no al alto vacío y se nos queda una pequeña porción de aire y tenemos bacterias que nos pueden contaminar el producto que ahí se exhibe. Por otro lado, dentro del mercado, dentro de los tianguis, que agarramos, salimos y nos damos al tianguis y nos encontramos un montón de hongos silvestres, generalmente podemos tener una seguridad de un 95 o más allá por ciento de que es saludable. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó. Lopoldo Hernández ytem.